Compañeras, compañeros, ¿cuál es la discusión por la que cada una, cada uno de nosotros se quiere significar? ¿Cómo nos imaginamos que nuestros planteamientos, que nuestra postura, que las ideas que venimos a expresar aquí sean retratadas? Yo quisiera comentarles que ninguna compañera, ningún compañero de la bancada naranja aspira a salir en los medios de comunicación, en las redes sociales, por un cartelón de insultos, de apodos, de ofensa a ninguno de ustedes, a ninguna de ustedes. Nosotros venimos a dejar un testimonio de que hay, como decía por la mañana mi compañero Salvador Caro, y habrá un México después de este momento de polarización. A nadie le queda claro cuánto va a durar esta etapa que vive el mundo, cuánto va a durar este fenómeno de insensatez, de sin razón, que ataca a todos los países del mundo. A nadie le queda claro cuánto va a durar este debate de odio, de insultos, esta ausencia de diálogo, pero lo que sí tenemos claro en Movimiento Ciudadano es que nuestra tarea en la República de hoy es acelerar el reloj de la historia y estar preparados para darle a México una alternativa de salida a esa polarización. Nosotros venimos a plantear discursos que a lo mejor aquí parecen ilusos, que a lo mejor aquí parecen actos de ingenuidad, actos de fe, pero que son un testimonio para que cuando se revise lo que sucedía en este momento de la historia del país, nuestras hijas y nuestros hijos sepan que alzábamos la voz, que sí nos preocupaba que este año rebasó Pemex la producción, la emisión de 100 millones de toneladas de dióxido de carbono, que sí nos preocupaba que se cumplieran los objetivos de los Acuerdos de París, de generar el 35% de energía por la vía de las energías limpias para el 2024 y el 45% para el 2030, que sí nos preocupaba que hay 11% de las especies de aves por desaparecer, 20% de las especies de peces que están en peligro de desaparecer y que México tiene una Dirección General de Vida Silvestre que podría tener más recursos para combatir, que hay solamente entre 2001 y 2018 más de 200 mil hectáreas de selvas y de bosques desaparecidos, bosques y selvas que sus hijas, que mis hijos, que los hijos de todos los mexicanos ya no van a conocer y que pudimos haber evitado y que hubo voces que decían denle más recursos a la Comisión Nacional Forestal, denle más recursos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Miren, la reserva que estoy planteando es de menos del 0.5% de los recursos extraordinarios que se le están asignando a Pemex. Entonces, Pemex pierde y el gobierno tiene que suplir esas pérdidas más de 500 mil millones de pesos al año. Con el 1% de esos recursos, con menos del 1%, se puede hacer un cambio importante en este tipo de instituciones o en la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo vamos a construir una salida a los temas que hoy sacuden al país si desmantelamos el presupuesto en Ciencia y Tecnología? Y se los digo no, no desde lo que esperarían las personas que están en contra y que ya estaban en contra del actual gobierno. Los científicos y las científicas, las promotoras y los prometedores culturales, las artistas y los artistas, todas esas comunidades lo sé porque yo estuve ahí. A mí nadie me lo cuenta, yo estuve en el Zócalo decenas de veces. Todas esas comunidades confiaban en que el desmantelamiento del sector cultural, del sector científico del país iba a tener una reversa con un posible gobierno de la alternancia. Y lamentablemente eso no está sucediendo. No se está llenando de esperanza la desesperanza. Se está acelerando, sí, una polarización. Se está acelerando, sí, una probabilidad de éxito electoral. Pero lo que no se está haciendo es un cambio de régimen, un cambio de sistema que necesita este país y por el que aquí hay un grupo de diputados que nos sentamos allá atrás, que no traemos pancartas ni carteles y que no queremos significarnos por ponerle apodos a los demás, pero que dice a ese México, a ese México que merece nuestras hijas y nuestros hijos, no estamos dispuestos a renunciar. Y aquí vamos a estar, hasta el último minuto, hasta la última reserva, dando el debate porque hay personas que merecen un servicio público distinto y una representación política distinto. Las causas al frente y las personas en el centro.